Me delata la mirada Haber un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor En que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me del paso, imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me del paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que le conoces Yo me convierto en lobo después de la doce Si no tuviera mi loba pa' que la despose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Toda hasta dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé Mi love, que te dé Mi love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Abra en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo